El programa de Manifiesta Relaciones tendrá segunda temporada, un segundo mes que inicio el 16 de septiembre. Cuatro semanas para realmente trabajar en ti de manera muy potente. ¿Y por qué es que tendré una segunda fase? Puesto que en el primer mes nos dimos cuenta que con la potencia de los audios diarios, con esa escucha constante día a día, salían a reducir las energías y bloqueos que no nos permiten realizarnos relacionalmente. Salió tanta basura, tanta limitación, tantas conciencias. Realmente el área de relaciones, manifestar en esa área es algo que no trabajamos. Trabajamos manifestar dinero, metas del trabajo y tal, pero cuando se trata de manifestar relaciones nos damos cuenta de que hay muchas emociones, sensaciones físicas, reacciones, tramas, muchas cosas atoradas que es preciso remover con este proceso riquísimo. Pregunta por este programa que tendrá un valor descontado para las primeras cinco personas inscritas. Así que lunes de septiembre empezamos con este programa. No necesitas haber tomado la primera parte porque seguiremos trabajando con la esencia de la energía que tú requieres conectar para ser ese poderoso, grandioso que goza sus relaciones.